Bienvenidos a una semana espectacular para el boxeo que platicamos aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes. Bernardo Zona, Mauricio Pedrosa, le mandamos un saludo a David Feiters, que está de unas merecidas vacaciones, supongo. Bernie, supongo que tienen que ser merecidas. Sí, sí. Trabaja bastante todavía, hay que darle eso. Entonces, también, que el día que dice, vamos a tomar unos días libres, se los merece. Tú también, Mau. Cuando quieras, te vamos a probar las vacaciones. Dame un par de semanitos para acabar esta racha de este verano, loco. Pero no, no podíamos faltar para esta semana, Bernie. Vamos a comenzar con la confirmación de que estamos delante de un talento especial. Nao Ginob es tetracampeón mundial, derrotó en Japón a Stephen Fulton el 25 de julio. Su cuarto, o sus campeonatos en cuatro divisiones distintas. Consejo Mundial de Boxeo, OMB, en la división de los Supergallos. Knockout en el octavo rachón, después de ver una demostración otra vez de poderío, velocidad, un jab que Fulton fue incapaz de descifrar a lo largo del combate. Fulton hizo lo que pudo, tuvo algunos momentos positivos durante la pelea. Pero, Bernie, ¿qué nos ha confirmado el monstruo esta semana? Que mínimo por tres o cuatro días va a ser el número uno del mundo libra por libra, ¿no? Porque tenemos la pelea de Spence Crawford el sábado, dos también que están entre los primeros cuatro o cinco del mundo libra por libra. Y si tienen una actuación tan dominante como la tuvo Naoya Inoue, la conversación tiene que volver a darse de hoy a lunes, ¿no? Cuando se hace la votación nuevamente para la lista de Pound for Pound de ESPN. Pero confirma lo que muchos de nosotros que seguimos el deporte y que hemos tenido el privilegio de narrar peleas y cubrir peleas de Naoya Inoue en el pasado, de que es un peleador fuera de serie, de que a pesar de ser un peleador en las divisiones pequeñas, tiene un estilo que es arrasador. Todo el mundo hablaba de que Stephen Fulton, y hay que darle muchísimo crédito a Fulton porque siendo campeón unificado, viajó hasta Japón para enfrentar a Naoya Inoue, que a su vez también dijo, fue campeón indiscutido de las 118 libras. Y en lugar de decir, vamos a ver cómo nos sentimos en 122, si mi potencia todavía es la misma, dijo, no. Yo voy sobre el gallo, ¿quién es el mejor que hay en 22? Ok, denme a ese peleador y por él voy. O sea, estamos hablando de dos peleadores que hicieron lo que más le falta al deporte de los puños hoy en día. Se atrevieron a ser grandes y obviamente uno iba a tener la decepción de perder, y en este caso fue Stephen Fulton. Pero vaya, qué demostración de la de Naoya Inoue, porque todos pensábamos, la potencia de Inoue, claro. Pero la forma en que le ganó boxeando a un boxeador que se suponía era mejor, eso es lo que dejó tan impresionado a todo. Ahí es donde yo me quería concentrar un momento. Obviamente la foja invicta de 25 peleas ahora para Inoue, no solamente nos habla de su capacidad y el apodo del monstruo, lo que hemos visto de él. Y muchas veces cuando tienes a un peleador que desarrolla un estilo que es además atractivo para la tribuna, para el aficionado, viene el siguiente reto de otros peleadores te van a exigir otro tipo de condiciones. Y yo por eso me centraba en el arranque, el jab de Inoue desde el principio, desde el primer round, fue el que marcó la tendencia que no pudo descifrar Stephen Fulton. Stephen Fulton intentó por muchas maneras, a veces alejándose más, a veces acercándose más, de encontrar otra estrategia, un plan B o un plan C. Todos esos planes fueron estériles, infructuosos. En las tarjetas de ESPN, los primeros siete rounds, los siete habían sido para el japonés. Pero, más allá de esta demostración redonda, Bernie, ¿cuánto te esperabas que además del poder con el que efectivamente termina el combate, pero qué tan satisfecho, qué tan sorprendido te dejó ver ese boxeo total redondo que ha demostrado el japonés Inoue en este último combate? Pues yo creo que es lo que más impresiona, ¿no? Porque todos nos vamos con lo que vemos en Instagram, ¿no? Esos últimos diez segundos donde define el combate y no te das cuenta lo que fue el resto, ¿no? Y hay muchos peleadores, por ejemplo, Tank Davis, un tremendo peleador que noquea. Pero a veces no te fijas que sufre durante los primeros rounds antes de que llegue ese knockout. Es como The Ante Wilder, ¿no? Que tienen ese borrador, ese privilegio que Dios les da de que te acaban con un solo golpe, ¿no? Y borran todo lo que pasó anteriormente. Y aquí fue una clase de boxeo y boxeo agresivo que dio Naoya Inoue. Mencionabas el jab. Se suponía que con la estatura y alcance que tenía en ventaja Stephen Fulton, además del buen trabajo de piernas, iba a mantener a raya a Naoya Inoue. ¿Qué hizo Inoue? En el primer round, ¡pum! Con el jab. Y un jab que era saltando hacia el frente, o sea, arriesgando el físico. Ok, dices, ¿por qué no tiraba entonces la derecha para neutralizar el jab, Stephen Fulton? Porque el gancho de izquierda de Naoya Inoue es tan devastador como su mano derecha. Y dices, bueno, entonces tiene que defenderse mejor. Pero al defenderte el rostro, te tira al cuerpo, Naoya Inoue. También, es la variedad de golpes, es la forma en la que conecta. Y hay peleadores que todo lo tiran fuerte. Y Inoue tiene esa virtud de saber cuándo tirar con todo, cuándo preparar el golpe. La caída en ese octavo episodio fue a base de un jab al cuerpo y después la mano derecha. Y la forma en que se va encima. Hubo una secuencia de golpes donde tira los golpes corriendo hacia Stephen Fulton. O sea, no tiene lugar seguro en el ring en contra de Inoue. Y si algo hay que decir, la forma que cortó el ring Inoue ante un boxeador que sabe moverse. O sea, fue una actuación completa y dominante en todo rango. No hay una parte del combate que tú digas, ah, bueno, pero aquí tuvo éxito Fulton más allá del séptimo episodio. Y es que también la otra categoría es a quién enfrentó. O sea, enfrentó no nada más al campeón de dos cinturones supergallos, un peleador que llegaba invicto. Que si bien el poder y los knockouts no eran su principal característica. Pero sí ser un peleador con un maravilloso manejo de pies, manejando muy bien sus pasos laterales. Que era muy bueno encontrando ángulos. Todo eso fue capaz de desactivarlo. Unaoya Inoue con su versatilidad, con su agresividad. Y ahí viene la palabra, porque estamos hablando de un peleador de 30 años, pero que no sabíamos si esta pelea nos iba a decir, ok, su techo está aquí. Este puede ser el techo de Inoue. Yo no sé si después de esta pelea, esa es tal vez la pregunta más difícil de responder. ¿Dónde está el techo entonces, Bernie, de este brillante peleador? Sí, porque 22 fácil. Ya vimos de lo que es capaz. Imagínate si su próximo combate, porque en el ring estaba Tapales, que es el campeón filipino de los otros dos organismos. ¿Quién, además de que Terence Crawford tiene la oportunidad de hacerlo este fin de semana, convertirse en campeón indiscutido en dos divisiones? Pero no hacerlo en espacio de tres peleas, como podría lograrlo Naoya Inoue. Eso sería algo impresionante. Y después, estamos hablando de peso pluma, donde no hay tanto talento como estamos acostumbrados a ver. Pero ahí en 130 está un peleador que se llama Oscar Valdés, Emanuel Navarrete. Hay peleadores de la talla de, ¿por qué no? Vasily Lomachenko, que sería capaz de bajar hasta 130, 126, 128, por ahí. O sea, hay grandes combates para Naoya Inoue, pero más de 130 no lo veo por la estatura. Sería, o sea, algo muy, ya exigirle mucho, porque estamos hablando de peleadores como Devin Haney en el 135, que ya está por subir a 140. O sea, la diferencia ya es muy grande, ¿no? Pero 130 para mí es el techo de Naoya Inoue. Esta versión de Inoue, que puede dominar, que puede seguir siendo un peleador peligroso, porque ya en 35 creo que lo mismo hemos visto con Vasily Lomachenko. Él es el primero que ha admitido. Yo peleo en 135, pero estoy otorgando muchas ventajas. Mi peso hoy natural es 130 y ahí póngame al que sea. A ver, yo también cuando sacamos las conclusiones después de cada combate para ir cerrando el segmento y la gente nos está comentando ya si es efectivamente el mejor peleador libra por libra. Y yo sé que tenemos que esperar. Vamos a tener otro segmento aquí mismo en el que vamos a desglosar las claves del mega combate en la división de los Welters entre Crawford y Spence Jr. Pero se ha colocado Naoya Inoue en ese lugar en el que independientemente de lo que pase en esa pelea, Bernie, tenemos que considerar al japonés como el mejor libra por libra del mundo. Mira, hoy por hoy ya lo puse por encima de Oleksandr Uzi, que para mí era el número uno. Pero ahí está Terence Crawford, que mira, los primeros tres han sido intercambiables, ya sea Inoue, Uzi o Terence Crawford. Pero ninguno ha enfrentado a un peleador tampoco con la calidad libra por libra como la que va a enfrentar Terence Crawford. Porque Errol Spence está entre los mejores cinco del mundo libra por libra también. Y eso hay que también darle mucho mérito, porque si lo que acaba de ser Naoya Inoue, para mí hoy es el mejor libra por libra. Sí, pero lo que pasa el sábado, no es una cosa independiente la una de la otra. Y es triste para Inoue hacerlo en la misma semana que van a enfrentarse Spence y Crawford, porque quizá merece un poco más tiempo con ese título número uno libra por libra, pero también las formas. La forma en la que Naoya Inoue acabó con Stephen Fulton y lo nominó, dominó de primer campana hasta el final del duelo. Esa es la razón por la que todo mundo está poniendo a Inoue como el número uno. Pero lo que vemos, veamos el sábado, si Spence logra hacerlo a Crawford, ojo, tiene que ser número uno libra por libra. Si Terence Crawford es dominante en contra de Errol Spence, no le puedes quitar el primer puesto libra por libra, aunque haya sido por esta semana Naoya Inoue. Es una semana donde las cosas pueden cambiar en el boxeo y no podemos ser prisioneros del momento, pero tampoco podemos dejar escapar que Spence Crawford es la pelea que el boxeo necesita entre dos de los mejores cinco libra por libra. Y es lo que vemos, ¿no? Como en el College Football Playoff. Esta no es la liguilla donde puedes llegar del puesto 16 y ser campeón, ¿no? Aquí es los mejores contra los mejores. Y Inoue es uno de los mejores, pero Fulton no lo era, aunque muy bueno. Y aquí sí vamos a ver dos thoroughbreds, como dicen. Dos que en el Kentucky Derby, los mejores caballos que hay en el boxeo. Y veremos qué pasa el sábado, pero de que Inoue por hoy es el libra por libra número uno, hoy sí, el sábado ya ve. Y eso fue el tipo de exhibición que nos hace tener esta conversación. Insisto, aquí mismo en el canal de YouTube de ESPN Deportes, un previo a lo que viene para este sábado 29 de julio. Pero por lo pronto, al campeón, quitarse el sombrero delante de él. Cuarta división en la que Naoya Inoue es campeón del mundo. ¡Suscríbete al canal!